Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy, 27 de agosto, jueves. Como estábamos mencionando en la clase anterior, mencionamos al causante y efectos que se produce con la muerte, dentro de los cuales ya habíamos mencionado algunos. ¿Ya habíamos mencionado el de la disolución de la sociedad conyugal o no? Sí, ese sí lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Disolución, profe? Sí. No, profe, no tengo nada. Entonces pongámoslo ahí como otro efecto de la muerte, la disolución de la sociedad conyugal, ¿sí? Disolución de la sociedad conyugal. Este tema toca mucho lo que es derecho de familia. Entonces voy a hablar de unas cosas de derecho de familia que es muy probable que usted ya las haya visto o que las vaya a ver. Entonces no se preocupe en exceso por esto que les voy a explicar. Todos sabemos que el matrimonio en Colombia es un contrato que produce efectos, obligaciones y demás, ¿sí? Ese contrato matrimonial está regulado por el artículo 113 de la Constitución. Una de las obligaciones que produce el contrato es alimentos, entre otras cosas, la obligación de convivir juntos y demás. Pero uno de los efectos que puede generar el matrimonio es la formación de sociedad conyugal. ¿Por qué digo que puede generar? ¿Sí? ¿Por qué utilizo ese puede? Porque no todos los matrimonios generan sociedad conyugal. ¿Sí? Si los cónyuges, al momento de contraer matrimonio, firman capitulaciones matrimoniales totales, no se formará la sociedad conyugal. Existen dos tipos de capitulaciones matrimoniales en Colombia. Las capitulaciones totales y las capitulaciones parciales. ¿Sí? ¿Qué son las capitulaciones parciales? Es que los cónyuges se ponen de acuerdo antes de casarse para que algunos bienes que ellos tienen y lo producido por esos bienes no entre a la sociedad conyugal. O que por el contrario, entre. O sea, que las capitulaciones matrimoniales lo que hacen es un acuerdo específico sobre algunos bienes para incluirlos o excluirlos de la sociedad conyugal. Esa es la finalidad de la capitulación parcial. Incluir o excluir unos bienes específicos. Como que, supongamos que yo tengo acciones en una sociedad, ¿sí? Y yo no quiero que esas acciones entren a la sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Por qué razón entrarían? Porque las acciones son un bien mueble. Y por el haber relativo, todos los bienes muebles, sin importar que hayan sido adquiridos antes del matrimonio, son de la sociedad conyugal. El haber relativo dice eso. ¿Listo? Entonces, si yo no digo nada, esas acciones se volverían sociales porque son bienes muebles. Pero yo puedo llegar y firmar unas capitulaciones parciales y decir, no, esas acciones y lo que produzcan dinero esa empresa no va a ser social. ¿Listo? Muy bien. Pero ahí se formó la sociedad conyugal, solo que se excluye esos bienes. Muy bien. El otro evento es que la gente firme, perdón, capitulaciones matrimoniales totales. Con esas capitulaciones, lo que se hace es impedir que se forme la sociedad conyugal. Incluso llama la atención que en Colombia la sociedad conyugal sea subsidiaria, es decir, que nosotros vamos a decir que se formó sociedad conyugal solo en la medida en la que no hayan capitulaciones matrimoniales totales. En otros países, cuando usted se casa, nunca se forma sociedad conyugal, solo si usted firma un acuerdo, sería como unas capitulaciones inversas. Si usted firma un acuerdo para que haya ese régimen, que eso llama la atención. Por ejemplo, en los Estados Unidos es así. Cuando vos haces ese acuerdo sobre comunidad de bienes, que ese es el nombre que recibe. Entonces, si no se formó la sociedad conyugal, cuando se termine el matrimonio, no hay que liquidarla, solamente se termina el vínculo. Recordemos que el matrimonio, como es un contrato, las cosas se deben deshacer como se hicieron. Entonces, si se hicieron con un acto formal, se tienen que terminar con un acto formal. ¿Cuál es? El divorcio. ¿Por qué otra razón se termina el matrimonio? Por la muerte, porque ya no hay comunidad, hay muerte. Y también se termina por la nulidad del matrimonio. Entonces, tenemos tres formas de terminar el matrimonio. Muerte, divorcio y nulidad. ¿Listo? Cuando usted se divorcia, se muere o se anula el matrimonio, eso también genera que la sociedad que había, la sociedad conyugal que se había formado, también se disuelva. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razones se va a disolver la sociedad conyugal en Colombia? Por muerte, por divorcio o por nulidad del matrimonio. ¿Listo? En esos eventos, la sociedad conyugal quedó disuelta, ¿ya? Pero hay que liquidarla. O sea, ya se acabó la sociedad conyugal. Empezó el día que se contrajo el matrimonio y se terminó el día de la disolución. Por muerte, divorcio, nulidad. ¿Listo? Ahora, quedaría pendiente el otro proceso, el de liquidar lo que se consiguió durante esa sociedad. ¿Dónde haríamos eso? En la sucesión. Entonces, uno de los efectos de la muerte es que va a disolver el matrimonio, ya lo mencionamos, y también va a disolver la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, quedó disuelta. Y la tenemos que liquidar. ¿Dónde la liquidamos? Dentro de la sucesión la vamos a liquidar también. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en una sucesión, sea la que sea, es la liquidación de la sociedad conyugal. Estas mismas reglas, exactamente lo mismo que acabé de decir, aplican también para la unión marital de hecho que está regulada en el artículo, en la ley 54 de 1990, ¿sí? O sea, cuando se forma la sociedad, la unión marital de hecho, perdón, a la misma vez también se forma la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, tenemos unión marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho, así como tenemos divorcio y sociedad conyugal. Y genera los mismos efectos la muerte. Con la muerte, entonces, queda disuelta esa sociedad patrimonial y la tendríamos que liquidar en la unión marital de hecho. Recordemos que en Colombia, al menos por ahora, la teoría predominante es que no pueden coexistir sociedad patrimonial de compañeros permanentes con sociedad conyugal de cónyuges. Es decir, no pueden haber las dos calidades de manera simultánea. Esa es la teoría mayoritaria que opera en Colombia. O hay cónyuge o hay compañero permanente, pero no pueden estar las dos condiciones a la misma vez. Es decir, que haya sociedad conyugal a la misma vez que hay sociedad patrimonial, no. Es la teoría mayoritaria. Sin embargo, hay una teoría minoritaria proveniente sobre todo del derecho laboral en el que sí permite que haya esa coexistencia de las dos sociedades para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ese es otro de los efectos de la muerte, la disolución de la sociedad conyugal. El otro efecto que va a generar es la delación de la herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? ¿Qué es la delación de la herencia? Es el llamamiento a suceder a todos los que hayan sido nombrados por el fallecido en la sucesión testada o a los que la ley llama en la sucesión intestada. O sea, la delación de la herencia es como el llamamiento a heredar. Entonces, ¿quiénes son los que están llamados a heredar? ¿Los que la ley determinó o los que el testador determinó en el testamento? ¿Sí? Entonces, cuando se hace la delación de la herencia que se genera con la muerte, los llamados, sea en la sucesión testada o en la intestada, mediante la delación pueden aceptar o repudiar la herencia. En caso de que alguna persona acepte la herencia, existen dos formas de aceptación para que lo tengamos presente. Usted puede aceptar de manera pura y simple en cuyo caso usted recibe lo que le dejen. si le dejan deudas, usted las paga con su patrimonio. ¿Sí? Si le dejan bienes, usted se queda con ellos. Si hay bienes y deudas y los bienes no alcanzan a cubrir las deudas, usted asume lo que quede debiendo con su patrimonio. ¿Sí? Entonces, el mande vía 500 millones de pesos en Bancolombia y en un apartamento de 200. 200 para pagar en Bancolombia y a usted le queda para pagar los otros 300. ¿Listo? Por esa razón, nadie recibe de esta forma. La segunda forma es la aceptación con beneficio de inventario. El beneficio de inventario lo que va a hacer es que cuando usted recibe la herencia, usted dice, yo recibo siempre y cuando los activos paguen los pasivos. Si los pasivos son más que los activos, entonces no recibo nada, no me den nada. O sea que la deuda se perdió. El deudor quedó como Armando. ¿Listo? Se cobra de lo que haya dejado el muerto. Si no fue suficiente, lo la. Lo lamento mucho, pero no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, clave ese asunto. Entonces, se dice que si usted no dice nada, todas las personas, o sea, si usted acepta, pero no dice en qué forma acepta, se presume que todas las personas aceptaron con beneficio de inventario. ¿Listo? Entonces, se presume que las personas aceptaron con beneficio de inventario. ¿Por qué razón existe la otra figura? ¿Eso de dónde sale? Recordemos siempre que el derecho de sucesiones es un derecho antiquísimo. Entonces, en la antigüedad, ustedes saben que el honor de la familia y demás, entonces, era mi deber moral que si mi papá quedó debiendo la plata, yo terminar de pagarla. ¿Sí? Era una cuestión de honor, de moral familiar. ¿Ya? Pero, en la sociedad moderna actual, pues, sinceramente, nadie recibe de manera pura y simple. Sí, o sea, estamos espendejeando. Yo nunca he escuchado a nadie, ni he visto un caso, ni me han puesto un ejemplo. Nunca, jamás en la vida he escuchado yo que alguien haya recibido así, le haya tocado pagar plata. Jamás. Pero ahí está la figura en el Código Civil. Entonces, cumplo con mi labor como docente de enseñarle eso. La aceptación con beneficio de inventario y la aceptación pura y simple. ¿Listo? Y el otro efecto que se genera es la comunidad herencial. Es decir, que todos los herederos se vuelven comuneros de la herencia. ¿Listo? Se vuelven comuneros de la herencia. Y ya, metiéndonos un poquito en la otra materia que sigue, que es sucesión testada, pero me parece importante mencionarlo, es que cuando la persona otorgó testamento cerrado, a partir de la muerte se debe hacer la diligencia de apertura del testamento. Déjenme un segundo que me están llamando y no sé. Gracias. 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 qué pena con ustedes, pero era el compañero Jonathan que había faltado, que no tenía, seguramente le llegó el correo a no deseado, no le llegó o alguna cuestión, entonces no tenía la forma de acceder, entonces me llamó directamente para que le diera los datos de acceso, pero ya tenemos a Jonathan aquí con nosotros. Entonces, bienvenido Jonathan. Todas las clases Jonathan las estamos grabando y las montamos en YouTube, entonces en YouTube puedes buscar Daniel Lopera Díaz y ahí encontrás mi canal y vas a encontrar dentro del canal una lista de reproducción de su sesión intestada y ahí te puedes desatrasar, por ejemplo, de la clase anterior y demás y esta también la vamos a montar, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, le repito la información a todos de que siempre estamos utilizando el mismo link para Zoom, 473-025-1498, el mismo código, ¿listo? Hasta que nos autoricen la utilización de la nueva plataforma que adquirió la universidad que se llama Webex, que le están trabajando porque esa solamente se puede acceder con el correo institucional, entonces están asegurándose de que todos los estudiantes tengan el correo institucional y haciendo pues todas las pruebas y capacitándonos a nosotros para cómo utilizar la plataforma, ¿ya? Ok, me repite nuevamente el número de link, por favor, y si de pronto hay un grupo en WhatsApp y qué pena la interrupción, discúlpeme. Sí, no se preocupe, vea, lo voy a copiar aquí en el chat, el código para que usted lo tenga, 473-025-1498, ¿listo? Siempre todas las clases con ese mismo número de link. Entonces, cuando me autoricen el cambio de la nueva plataforma, las vamos a dictar por esa plataforma, pero seguimos con el mismo procedimiento de grabar la clase y montarla en YouTube. Es decir, mientras estemos dando las clases de manera virtual, las grabaremos y las montaremos allá para que ustedes tengan ese material ahí disponible para repasar, estudiar, etcétera, ¿listo? Entonces, continuemos con lo que estamos viendo. Hablamos de que con la muerte se genera la comunidad herencial, es decir, que todos los herederos, los que fueron llamados en la velación, ¿sí? Se vuelven comuneros de los bienes herenciales. O sea, que todos esos herederos forman una comunidad, ¿listo? Todos ellos son los administradores de esos bienes, todos ellos tienen responsabilidades sobre esos bienes. Entonces, queda, es muy importante establecer que se genera la comunidad herencial a partir de la muerte. ¿Quiere decir esto qué? Si alguno de los herederos empieza a ejercer actos de señor y dueño sobre un bien, puede adquirirlo por prescripción más rápidamente. ¿Por qué razón? Porque él tiene justo título. Él es comunero herencial, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Recuerden que para los inmuebles la prescripción extraordinaria es de 10 años y la ordinaria es de 5 años. Entonces, podríamos llegar a decir que la persona podría adquirir por prescripción en 5 años, ¿listo? Para que ese dato nos tenga ahí, pero más adelante hablamos un poquito más al respecto de eso. Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido lo que hablamos, lo que nos referimos acerca del causante. Entonces, ya sabemos quién es el causante, la noción de muerte, cuáles son los tipos de muerte, cuál es la prueba de la muerte, que ya sabemos que no es el certificado médico, sino el registro civil de defunción. Les mostré el registro civil de defunción en la clase pasada, ¿cierto? Listo, perfecto. Muy bien. Y las figuras que se presentan al momento de la muerte de una persona y entonces hablamos de disolución de la sociedad conyugal y etcétera, ¿listo? Hablemos de los caus... Dígame, dígame. Profe, qué pena. Tengo una idea que dejaste aquí antes de contestar la llamada. Dice que cuando la persona otorgó testamento cerrado a partir de la muerte se debía hacer apertura. Ah, ya, 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 ya. Sí, gracias. Menos mal me lo dijiste. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que ocurre? En Colombia hay dos testamentos que tienen mucha utilización, ¿sí? Que es el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es que yo voy donde el notario y le digo, Wilder, señor notario, mi intención es realizar un testamento en estas disposiciones. La finca que queda en San Antonio de Pereira, que le quede a tal, el apartamento de Envigado a tal, y así le reparto. Entonces, Wilder, ¿qué es lo que va haciendo? Va tomando nota y se vierte esas disposiciones a escritura pública. La otra posibilidad es el testamento cerrado. ¿Cómo funciona el testamento cerrado? Yo llego donde el notario y le digo, Wilder, en este sobre contiene mi testamento cerrado o secreto, ¿ya? Aquí están mis disposiciones testamentarias, entonces yo lo entrego. Eso frente a unos testigos. Wilder coge el sobre y lo mete dentro de otro sobre especial que tienen las notarías. Lo cierra y le pone un sello, así como en la edad media de cera, ¿sí? Tran. Y por detrás lo firman cinco testigos, el notario y el testador. O sea, siete firmas. Y se hace una escritura pública donde se dice que el día tal a tal hora, el señor tal entregó un sobre cerrado donde dijo contener su testamento, el cual está en el sobre número ta, 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 que se guarda en la caja de seguridad de la notaría. ¿Listo? Entonces quedó una escritura pública donde dice que hay ese testamento. En cambio, en la otra, en la otra escritura pública ya están todas las disposiciones testamentarias. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama cerrado? Porque en uno es público. Cualquier persona puede ir y obtener copia del testamento y saber a quién le dejaron qué cosa. En cambio, en el otro no. En el otro está secreto en el sobre. Entonces no sabemos qué le dejó a quién o qué fue lo que hizo. Entonces, cuando la persona muere y otorgó testamento cerrado, es necesario hacer la diligencia de apertura del testamento. En esa diligencia, ¿qué ocurre? Se cita a los herederos y a los testigos y se hace una diligencia donde se rompe el sello, se abre el sobre y se saca el otro sobre y se lee el testamento. ¿Sí? Eso es súper cinematográfico y le encanta a la gente que hace películas y novelas representar ese momento. Estoy seguro que usted en alguna película o en alguna novela ha visto eso. Que llegan y se sientan y está el abogado y entonces dice, leyendo el testamento del señor Eustaquio, dice, tan, 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 le dejo todos mis bienes. Ah, y entonces le hacen el close up a todos los herederos. ¿Sí lo han visto? ¿Sí o no? Todos hemos visto esa escena. A María y la muestran. ¿Y todos qué? Sí, todos hemos visto esa escena porque eso es, digamos que llama mucho la atención eso porque como la gente no sabe cuáles son las disposiciones testamentarias, entonces está la sorpresa de a quién le dejó otan y además en el testamento se pueden hacer actos diferentes a la disposición de la herencia, como por ejemplo reconocer un hijo. Entonces imagínense si usted va con su hermano y de pronto el papá llega y les dice desde ultratumba, muchachos, pues resulta que no son dos sino que son cuatro, estos dos también son hijos suyos, son hermanos suyos y uno, ¿sí me entiende? Entonces genera mucho, mucho impacto. Pero en la vida real pues no es tan cinematográfico, pero sí, hay que hacer esa diligencia. Entonces en la diligencia abrimos el testamento, lo leemos para que todo el mundo conozca y luego ese escrito privado lo pasamos ahora sí a una escritura pública normal. Y entonces ahora sí ya nos quedó el testamento. Entonces eso también hay que hacerlo una vez muere la persona. Hacer la diligencia de apertura del testamento. Muy bien. Profesor, disculpe. Dígame. Había olvidado que en la clase pasada habíamos visto una diapositiva que hablaba de los elementos constitutivos del derecho a herencia y ya habíamos visto el primero, los sujetos. Hasta ahí habíamos quedado. Qué pena. Sí, o sea, estábamos hablando del primer sujeto, o sea, estábamos en esta diapositiva. ¿Sí o no? Y dentro de esta diapositiva estábamos acá en el causante, en el primer sujeto, ¿cierto? Vamos ahí. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar ya, terminamos lo del causante y vamos a hablar del segundo sujeto que es el causaviente. O sea, aquí en este primer sujeto hablamos de quién es el causante, la muerte, la prueba de la muerte, los efectos de la muerte, las cosas que suceden a partir de la muerte. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de los causavientes. ¿Ya? Ese es nuestro, nuestro siguiente tema. Entonces puede poner ahí causavientes. No, profe, ya lo tengo. Ya lo tiene. El cónyugo, compañero permanente, los legados y la herencia. Son los herederos y los legatarios. Los legatarios y los, y los herederos. Los herederos, sí, esos son. Ya sabemos quiénes son. Sí. Pero ahora vamos a ver el siguiente punto. O sea, sígame, ponga el título causavientes y demás. O sea, causavientes es nuestro título porque estamos hablando, o sea, de los diferentes puntos. Recuerde que en la estructura de la, de la carta descriptiva de la materia, vamos así. O sea, primero vimos unas generalidades y en estas generalidades explicamos eso. Y ahora nos, después nos metemos así, la estructura del derecho de herencia. Entonces, primero los sujetos, entonces causante y vimos estas cosas. ¿Listo? Y ahora nos vamos a meter con causavientes y vamos a ver estas cosas aquí. Entonces vamos a ver los requisitos para heredar. Eso es lo lo primero que tenemos que decir es que el derecho de herencia lo tienen. Las personas naturales y jurídicas que la ley ha determinado. en el artículo 1040 del Código Civil. Mírenlo acá, artículo 1040. Entonces dice, personas en la sucesión intestada, son llamados a sucesión intestada, o sea, herederos, los descendientes, los hijos adoptivos, los ascendientes, los padres adoptantes, los hermanos, los hijos de estos, o sea, los sobrinos, el cónyuge supércite y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, que como requisito para heredar, la persona tiene que estar dentro de las personas que se menciona en el artículo 1040 del Código Civil. O sea, que quienes pueden heredar en Colombia, los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Los hijos. Los hijos. Los nietos, bisnietos, tatarañetos, y yo no sé qué sigue de allá. Los descendientes. Los hijos adoptivos. ¿Por qué se menciona que los hijos adoptivos no son descendientes? Porque si usted mira y analiza la palabra descendiente, está relacionada con la descendencia biológica, es decir, con los hijos biológicos. Bien sean matrimoniales o extramatrimoniales, no importa. En cambio, el hijo adoptivo, como no comparte ese rasgo biológico, la sangre, pues, entonces, técnicamente sería incorrecto decir descendientes y que ahí esté incluido el hijo adoptivo. ¿Listo? Entonces, por eso está mencionado de manera aparte en el artículo 1040 del Código Civil. Hoy en día está la pelea de los hijos de crianza. El hijo de crianza es la persona que el padre asume como si fuera su hijo, sin serlo, y lo quiere, lo cuida, le da alimentos, le paga el colegio, etcétera. O sea, él lo trata como si fuera su hijo. Entonces, se llama hijo de crianza, pero no tiene parentesco y no es hijo adoptivo. Hoy en día no tienen derecho de herencia los hijos de crianza. Por tutela se les han reconocido derechos como que se afilien a la seguridad social y que se beneficien de cosas, como, por ejemplo, que si mi contrato de trabajo dice que a mis hijos les hacen descuentos y estudian en la universidad, que a ellos les hagan descuentos y estudian en la universidad. Por ejemplo, esa clase de cosas se les ha reconocido por medio de tutela. Pero a día de hoy, 27 de agosto del 2020, los hijos de crianza no tienen derecho de herencia. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque yo estoy seguro que eventualmente vamos para allá. O sea, yo les he mencionado que el derecho de familia se ha desarrollado es a partir de las sentencias de constitucionalidad de la Corte, porque el Congreso casi que se le quedó grande el derecho de familia. La última norma importante que hizo fue el Código de Infancia y Adolescencia. Si usted mira más para acá, fue la 1996, la que cambió el régimen de interdicciones. Y lo que hizo fue, la peor embarrada de la historia fue esa ley, y mejor dicho, está demandada por todos los lados. Y la van a cambiar, y en el proyecto del Código Civil la idea es eliminar eso. Profe. Dígame. Profe, en mi caso, cuando yo me casé, mis hijos eran menores de edad. Y ellos tuvieron todos los derechos del padrastro, que él trabajó en el SENA, y el derecho a estar afiliados en el centro médico a la salud, y también en unos auxilios que daban para estudio. Pero yo no sé si era porque eran menores de edad, no sé por qué, pero ellos tuvieron todos los derechos como si él fuera el papá. Es la misma figura, de que se ha reconocido a los hijos de crianza esa clase de derechos, digamos, más relacionados como con la seguridad social, o más relacionados como con los contratos de trabajo, ¿sí? Pero en derecho de familia, a día de hoy, no tiene ni derecho de herencia, ni derecho de alimentos. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso tuyo, María, el esposo dice, hombre, yo quiero que ellos reciban algo de mi herencia? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con un testamento. O sea, que él por testamento les deje algo. Porque si él no otorga testamento, no reciben nada. Solamente recibirían los hijos biológicos o adoptivos de él. ¿Listo? Pero esos, no. Pero para allá vamos. O sea, indefectiblemente, esa es la siguiente barrera que va a saltar el derecho de familia. Ya pasamos por el reconocimiento de los derechos de los compañeros permanentes, luego los compañeros permanentes del mismo sexo, luego el matrimonio del mismo sexo, luego la adopción por parejas del mismo sexo. Todas esas barreras se han ido saltando y hemos ido avanzando. Entonces, yo creo que ya lo que queda por avanzar es con respecto a esos hijos de crianza. Pero a día de hoy no son herederos. Porque solamente son herederos las personas que aparecen acá en el 1040. Entonces, tenemos descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etc. Los hijos adoptivos. ¿Sí? Es más, con los descendientes constituimos un parentesco y con los adoptivos otro parentesco. ¿Listo? Los ascendientes. Entonces, los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos y de ahí lo que siga. ¿Ya? Y en el mismo orden de ideas que veníamos tratando, mire que en descendientes no están los hijos adoptivos y en ascendientes no están los padres adoptantes. Entonces, se separan porque, como les digo, técnicamente no son ascendientes ni descendientes. Son hijos adoptivos y padres adoptantes. ¿Listo? Entonces, tenemos los ascendientes y los padres adoptantes. Los hermanos. Los hermanos del muerto, pues. ¿A qué clase de hermano nos referimos? Aquí sí nos estamos refiriendo a todos. Hermanos adoptivos y hermanos biológicos. A todos los tipos de hermanos. Biológicos y adoptivos. Ahí sí esa palabra sí los contiene a todos y no es necesario dividir esa relación. Entonces, usted puede recibir de su hermano biológico, sí. Y de su hermano adoptivo, también. ¿Listo? Los hijos de estos. O sea, los sobrinos. Los hijos de los hermanos. Los sobrinos. Hombre, ¿por qué está redactado así? Porque acuérdense que esta ley tiene casi dos siglos. Entonces, ya es muy viejito. En vez de poner aquí sobrinos, pues son los hijos de estos. Lo cual lo hace un poquito más confuso. Pero los sobrinos. El cónyuge supérstite. Pero el cónyuge solo será heredero en el segundo y tercer orden hereditario. Póngale a eso un asterisco o resáltelo. El cónyuge es heredero solamente en el segundo y tercer orden hereditario. Quiere decir que no tenemos al cónyuge de heredero ni en el primero, ni en el cuarto, ni en el quinto orden. ¿Listo? Solamente en el segundo y en el tercero. Por eso es que muchas veces, cuando a la persona le dicen, el cónyuge es heredero, la primera respuesta que a uno se le viene a la cabeza es no. Porque lo primero que uno piensa es en la sucesión de primer orden, la sucesión de hijos. Y ahí el cónyuge no es heredero. El cónyuge recibe gananciales, pero no recibe heredos. Pero a partir del segundo orden sí es heredero. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si no hay ninguna de estas personas en la sucesión y no se otorgó testamento, si no hay descendientes, hijos adoptivos, ascendientes, padres adoptantes, hermanos, sobrinos o cónyuge, no hay nada de esto y no se otorgó testamento, porque si se otorgó testamento y se repartió, pues ahí no entra el Instituto Colombiano. Si no hay nada de esto, entonces el heredero es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la persona que llega a heredar. Y si usted piensa de que no hay, de que eso no pasa, pues le cuento que Bienestar Familiar tiene una división solo para eso. Ellos tienen una división de bienestar familiar encargada solamente de hacer sucesiones de quinto orden, donde se murió el viejito o la viejita y no tenían a nadie. Lo mejor de todo es que si usted se da cuenta de una situación así, de que muere alguien, usted puede ir y denunciar y le dan comisión por haber denunciado. Ahí está. Y es una comisión buena, es como del 10 o del 15 por ciento. Una cosa que, lo malo es que todos los multimillonarios que tienen miles de millones de dólares en Suiza, tienen hijos o hermanos o cónyuge o ninguna de esas, pero hacen testamento. Sería muy extraño que uno se encontrara por ahí un multimillonario forrado en plata que no tenga a nadie y que se muera así. ¡Ah! Que se quede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, no se lo pasa. Pero si alguna vez se lo encuentra, me dice y partimos la comisión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué requisitos se requiere para heredar? Primero, estar dentro de las personas que llama el artículo 1040. Punto. Segundo, existir al momento de la muerte. ¿Cómo así, profesor, que existir? Porque resulta que si usted no ha nacido o ha muerto antes de, usted no adquiere el derecho de herencia. ¿Sí? Ese derecho de herencia pasa a otras personas, que lo vemos más adelante con la figura de la representación. ¿Sí? Pero es importante que la persona exista. Para esto se protegen los derechos del que está por nacer, el naciturus. ¿Sí? Se protegen los derechos. Es decir, que si hay una persona que está por nacer, se le guarda su derecho de herencia pensando de que efectivamente va a nacer. Pero, ¿qué pasa si no nació? Si la persona sufrió un aborto. Entonces, ¿ahí qué? Nada. No hay herencia. La persona no fue heredero. Entonces, era el único hijo, pero nunca nació. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las sucesiones de segundo orden, porque no había hijos, no había descendencia. ¿Ya? Entonces, cuando me refiero a existir, ¿me refiero a qué? Porque recuerden que en Colombia, usted solamente es persona al momento del nacimiento, si ha sido separado completamente de la madre y ha sobrevivido siquiera un instante. ¿Se acuerda de eso en personas? ¿Sí? Que incluso, ¿qué pasa? No, que el niño nació muerto. Entonces, hay que hacerle la prueba para ver si al menos sobrevivió siquiera un instante. Y entonces, cogen un pedacito del pulmón, no sé si sabían eso, un pedacito del tejido pulmonar y lo ponen en agua. Y entonces, si flota, es que al menos la persona respiró, entonces sobrevivió siquiera un instante. Porque no es lo mismo que el niño nazca muerto a que el niño nunca nació. ¿Sí? Perdón, a que el niño nazca muerto, o sea, que nunca nació, o que haya nacido y luego murió. Cambia el asunto. ¿Sí? ¿En qué cambia? Mira y verá. Pedro, ¿sí o no? Este es el muerto. Entonces, Pedro está casado con María. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al momento de la muerte de Pedro, él tiene sus dos papás. Está casado con María y no tiene hijos. Entonces, si la cosa se acaba así, ¿quiénes son los herederos? Los papás y la esposa. Ah, no, pero la esposa está en embarazo. Entonces, ¿qué pasa si el niño nace? La herencia es de primer orden, o sea, que el heredero es este pelado. ¿Ya? Él se queda con la herencia. ¿Listo? ¿Qué pasa si el niño no nació? Ya lo dijimos. Este se queda el papá, la mamá y la señora con la herencia. Pero, ¿qué pasa si el niño nace y muere? Entonces, tenemos una figura aquí. El niño nació vivo, o sea, que la herencia le quedó toda al pelado. Y luego murió. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los herederos de este niño? Como no tiene hijos, son los papás. Entonces, este y este. Pero como este ya murió, entonces es este. Véalo aquí. Entonces, esta señora le queda con todo. ¿Sí me entiende por qué? Porque si él vive al menos un momento, entonces se vuelve heredero. Debe recibirlo del papá. Y luego murió. Entonces, hay que hacer la sucesión del pelado. Porque él recibió la herencia. Recibió el derecho de herencia y hay que hacer la sucesión del pelado. ¿Quiénes son los herederos de él? Los padres. Como uno ya murió, entonces se queda ahí. Entonces, ¿en ese evento qué pasó? Los abuelitos paternos quedaron como Armando, vea. Diferente a yo decir, no, es que no nació porque nació muerto. O sea, que nunca fue persona. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Ya la herencia no es aquí para Doña Blanca, sino, digo, para Doña María, sino que es para María, para Doña Blanca y para Don José. O sea, que ya pasó de recibir el 100% a recibir el 33%. Muy importante determinar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita en Colombia para heredar? Existir al momento de la muerte. Si usted no existe, no recibe el derecho de herencia. Ya enseguida más adelante vemos las figuras de la representación y la transmisión para completar esto, esto que estoy diciendo. Disculpe, profe. Dígame. Tengo una pregunta. Eso es en el caso de un bebé que no ha nacido, pero si en algún caso un señor que estaba llamado a heredar y no se había hecho la sucesión y él muere, obviamente el derecho de herencia le quedan a las dos hijas que tiene, pero las dos hijas mueren también al derecho de repartir esa herencia. Entonces, la esposa ya no tiene derecho porque era una herencia. Ok, ¿qué pasa ahí? No, tranquila María, vea, no se me apure que nos falta, para entender bien, 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 bien este tema, tenemos que ver las dos figuras que les estoy diciendo, que es la representación y la transmisión. Entonces, aguánteme un momentico y verá, que es que con esas dos figuras se lo explico muy fácil, porque en este momento, como no le he explicado, yo le doy la respuesta, pero se queda usted como en el aire porque no me entiende las figuras. ¿Listo? Ah, bueno. O sea, por ahora, solamente digamos lo siguiente, que usted tiene que existir, tiene que haber sido persona. Si no ha nacido, o nace muerto, o sea, que nunca existió, ya vieron el resultado, usted no recibe la herencia. ¿Qué otra cosa hay que tener? Tiene que tener el parentesco. ¿Cómo así? Si yo soy hijo, o hermano, o padre, o cualquiera de estos, yo tengo que tener el parentesco. ¿A qué me estoy refiriendo? Recuerden que en Colombia, el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Entonces, con la mamá, usted casi siempre tiene el parentesco. Pero con el lado del padre, no, porque el lado del padre tiene que haberse hecho el reconocimiento. ¿Cómo funciona esto? Esto también lo va a ver usted en familia. El niño nace, y entonces la mamá, se la ponemos por el solo hecho de haber nacido. Con el papá, tenemos dos opciones. Si la señora es casada, los hijos de mujer casada se presumen del marido. Entonces, fácil, ahí se lo acomodamos al papá de una, si ella es casada. Entonces, cuando va a registrar el niño, le preguntan, ¿cuál es su estado civil? Y casada, ah, me permite el registro civil de matrimonio, tan, y a ese man le acomodan el pelado. Listo. ¿Pero qué pasa si no es casada? Ahí no se puede, por presunción, establecer el parentesco frente al padre. Entonces, ahí se tiene que hacer un acto que es voluntario, que se llama reconocimiento. En el cual, el padre tiene que ir a la notaría y firmar el registro civil de nacimiento, aceptando que esa persona es su hijo. Míralo acá, este es un registro civil de nacimiento. Venga, y ahora yo se lo muestro aquí. Déjeme, yo pongo esto más grande. Y le damos aquí. Entonces, acá están los datos de la persona. ¿Sí? Primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo, grupo sanguíneo, factor RH, lugar de nacimiento. Este es el niño. ¿Listo? Y luego aquí aparecen datos del padre, datos de la madre, en estos dos. Y miren que acá más abajo, dice reconocimiento paterno. Mírenlo acá. Firma y nombre del funcionario quien hace el reconocimiento. Este espacio solamente se llena cuando la persona no está casada, cuando la madre no está casada. Y entonces dice, el papá es ese. Y es un acto voluntario. O sea, que si el papá quiere, firma el reconocimiento. Si no quiere, no firma el reconocimiento. Todos hemos escuchado en los pueblos y demás, que la gente dice, le voy a dar el apellido a ese niño. ¿Qué es eso de le voy a dar el apellido? Que la persona va a la notaría y lo reconoce como hijo. Véalo acá. Es esto. Pero entonces, ¿qué pasa si yo llego y digo, Wilder, el hijo es suyo. Y Wilder dice, no, estamos en la olla, ese pelado no es mío. No, reconocer, vea. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ante ese caso, lo que toca hacer es un proceso de filiación. Donde vamos a tratar de establecer dentro del proceso que Wilder es el verdadero padre. Y para ello, practicamos la prueba de ADN. ¿Listo? ¿Qué pasa si Wilder muere sin haber hecho el reconocimiento? Entonces, llega el pelado y dice, yo soy heredero. Que yo soy hijo de Wilder. ¿Ah, sí? Venga, demuéstrenos que usted tiene la calidad de las personas que dicen el 1040. Sí, yo soy descendiente, yo soy hijo. ¿Cómo demuestro yo que soy una de esas personas? Con el registro civil de nacimiento. El registro civil de nacimiento es el que me permite a mí establecer el parentesco entre las personas. Demostrarlo. Porque ahí dice quiénes son los padres. ¿Ya? Entonces, como no tiene el parentesco nada, no puede reclamar herencia de Wilder. De malas. ¿Qué le toca hacer al pelado? Demandar en proceso de filiación. Y cuando se haya establecido que él es hijo y se ordene la inscripción en el registro civil, entonces ahí sí. Y para eso es que está el otro pedazo acá en notas. Mírenlo aquí. Si no se dio el reconocimiento, sino que fue por proceso de filiación, entonces aquí va a aparecer, sentencia en proceso de filiación, juzgado, ta, 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 número, ta, 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 de fecha, ta, ta, ta. Y entonces le ponen aquí el nombre del padre a la fuerza, así el señor no quería. Entonces, para eso es este espacio que está acá abajo en los registros civiles de nacimiento. Entonces, yo, ¿cómo demuestro el parentesco con el registro civil de nacimiento? Todas las sucesiones hay que conseguir un montón de registros civiles de nacimiento. Porque vea, es la sucesión de Pedro. ¿Cómo demuestro yo que aquí Juan es hijo de él? Entonces tengo que pedir el registro civil de nacimiento, donde en este documento dice que este es el papá. ¿Sí? Ah, no, no hay hijos, sino que hay padres. Entonces, ¿yo cómo establezco que estos dos de arriba son los papás de este? Me toca pedir el registro civil de nacimiento de este man y aquí en este registro civil de nacimiento dice que los papás son estos dos. Ah, no, los papás ya murieron. Entonces vamos a repartirle esa a un hermano. ¿Ya? A un hermano de él. Entonces, ¿cómo establecemos que este man es un hermano? Necesitamos el registro civil de nacimiento de este, donde dice que esta persona es hijo de este y de este. Y el registro civil de nacimiento del muerto, donde dice que él es hijo de las mismas personas, de este y de este. Entonces ahí, con esos dos registros que comparten los mismos padres, podemos demostrar que son hermanos. Y solo en esa medida le podemos dar la herencia. ¿Ya? Sobrinos. Entonces volvemos aquí. Entonces, mire que para el sobrino yo necesito el registro civil de nacimiento de este, donde dice que este es el papá. El registro civil de nacimiento de este, donde dice que este es hijo de este. El registro civil de nacimiento del muerto, donde dice que son los papás. Entonces necesito uno, dos, tres registros civiles de nacimiento, para poder determinar que esta persona es un sobrino. Entonces, todas las sucesiones, usted va a demostrar el parentesco con registros civiles de nacimiento. Entonces, este pelado de acá, el sobrino, tiene que estar reconocido por el padre. Y este tiene que haber sido reconocido por estos. Y este tiene que haber sido reconocido por estos. Y solo en la medida en que todos los registros civiles estén bien, yo puedo demostrar ese parentesco. ¿Sí? Entonces, así es como yo demuestro que sí soy una de las personas que me menciona, que menciona el artículo 1040 del Código Civil. O sea, que qué necesito además para ser heredero. Demostrar el parentesco. No solamente tener el parentesco, sino demostrar el parentesco. Yo necesito demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Con el registro civil de nacimiento. Ah, no, pero es que es hijo adoptivo. Cuando una persona es adoptada, en la sentencia que aprueba la adopción, se ordena la creación de un nuevo registro civil de nacimiento. O sea, el anterior que decían los papás biológicos, se cancela y se guarda, se sella. No lo botan, lo sellan. Y le abren un registro civil de nacimiento nuevo, con los nombres de los papás adoptantes. Entonces, así es como yo establezco ese parentesco. Ah, y con el cónyuge, ¿cómo? Con el registro civil de matrimonio. Porque en el registro civil de matrimonio, dice, ¿quiénes son las personas que contrajeron matrimonio? Mírenlo aquí. ¿Ya? Entonces, acá en el registro civil de matrimonio, yo tengo registro civil de matrimonio, datos del matrimonio, lugar donde se celebró, fecha de celebración, clase de matrimonio, civil o religioso. ¿Verdad? Datos del contrayente, datos de la contrayente. Entonces, aquí están, aquí está el parentesco. Véanlo aquí. En estos, aquí tiene que aparecer el nombre del contrayente, y aquí tiene que aparecer el nombre del otro. Entonces, aquí lo, aquí lo demostré. Entonces, siempre las sucesiones, vamos a demostrar que la persona sí tiene el parentesco, con puros registros civiles, registro civil de nacimiento, o registro civil de matrimonio. Y también, obvio, necesito el registro civil de defunción, para demostrar que la persona efectivamente ha muerto. ¿Listo? Otro requisito, que la persona no haya sido declarado indigno, o que no haya sido desheredado por testamento. Que no haya sido declarado indigno, o que no haya sido desheredado por testamento. ¿Qué son esas figuras de la indignidad y el desheredamiento? Empecemos por la indignidad. La indignidad es una figura que está regulada en el artículo 1025 del Código Civil. Y se da cuando una persona está inmersa en una de estas causales que están acá. En ese caso, se necesita una declaración judicial de indignidad, o sea, que hay que demandar a la persona y declararlo indigno, ante un juez de familia. Y el juez entonces determina que esa persona, por haber incurrido en una de estas causales, no puede recibir la herencia. Se la quitan, porque como su nombre lo indica, es indigno de suceder al causante. El problema es que las causales son muy jodidas. Miremoslas. El que haya cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. ¿Cuál es el problema? Que la persona tiene que estar condenado penalmente por homicidio o por ser un coautor del homicidio del causante. Sí, mató al papá para quedarse con la herencia, pero tiene que estar condenado. Porque si no, ¿yo cómo demuestro esto? ¿Cómo demuestro que él fue el que lo mató? Necesito obligatoriamente la sentencia penal condenatoria. ¿Listo? Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o sea, el muerto, de su cónyuge, o sea, del muerto, el cónyuge del muerto, el cónyuge supércite, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal de que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. es lo mismo que el anterior, solo que aquí me extiende al cónyuge del muerto, lo que nos llama poderosamente la atención en esa causal segunda es lo que yo estaba diciendo ahorita, que cuando yo digo descendientes o ascendientes no estoy incluyendo a los padres adoptantes. Entonces, aquí ustedes alcanzan a ver un poquito de la falta de técnica jurídica que tenía don Andrés Bello cuando redactó el código, porque yo estoy seguro que la idea era que también a los padres adoptantes o a los hijos adoptivos, ¿cierto? Pero, aquí tendríamos que aplicar por analogía la disposición, porque literalmente no lo dice, y en el artículo 1040 sí lo dice. Entonces, si allá en la ley distingue las personas, aquí también las debe distinguir. Tercero, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente a prestar, pagar alimentos, a cuidar a la persona, la abandonaron, la dejaron tirada, ¿sí? Ah, no, pero la persona la socorrió, la metieron a un centro, a una institución de salud mental, para que le trataran su problema mental, se le pagaban alimentos, ¿sí? A la persona se le mantenía bien. Ah, ok, entonces ahí no. Cuarta, el que por fuerza o dolo, obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar. Si amenazaron al viejo para que les dejara por testamento o algo, o no lo dejaron otorgar testamento. El problema de esto es la prueba. Pruébelo pues, ¿sí? El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. O sea, que si usted tiene un testamento, tiene la información de que la persona otorgó testamento, y la retiene, solo por retenerla, ya presumimos el dolo y está inmerso en esta causa. Sexto, el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata. Volvemos al tema de abandono. No estamos hablando de abandono físico y de abandono moral, de no pagar alimentos, de no preocuparse por la persona, de dejarlo tirado. ¿Ya? Está obligado, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Aquí hay que hacerle a esto una concordancia con el artículo 411 del Código Civil. Recuerden que el artículo 411 dice que se le deben alimentos a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al cónyuge. O sea, que los sobrinos no estarían ahí. Porque los sobrinos no están obligados, según el artículo 411 del Código Civil, a darle alimentos a los tíos. O sea, que yo no puedo declarar a los sobrinos en indignidad por no darle alimentos al causante, porque no está llamado por la ley a dar alimentos. ¿Sí? Entonces, si usted está estudiando ahí con el Código Civil, hágale la anotacióncito ahí, que eso tiene que estar concordado con el artículo 411 del Código Civil, que es el que dice quiénes son las personas que están, o que tienen el derecho de alimentos. ¿Listo? ¿O a quiénes se le deben alimentos, pues? Entonces, dirá, quien por ley esté obligado a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono, la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza, o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos previstos en la ley. Esta voluntad de perdonarlo puede estar en el testamento. Pero previo a la sentencia judicial en la que se declara la indignidad sucesoral y el causante se encuentra en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre vicio. Bien interesante ese tema. ¿Sí? Porque nos excluye a los sobrinos de ahí. Y los sobrinos son herederos. Ese tema bien interesante de ese abandono físico-moral. Pero es más interesante aún, porque no sé si yo les había contado esta historia, en el que se me acerca una muchacha en una clase de Derecho de Familia, donde estábamos hablando del derecho de alimentos. Y entonces llega y me dice, Profe, veas que yo tengo este caso. Mi novio, cuando él estaba pequeño, a él y al hermano los abandonó el papá. El papá se fue de la casa y nunca les dio ni un peso, nada, ni con qué envenenasen. El man se desapareció. Y ellos crecieron solos con la mamá, estudiaron, consiguieron platica, montaron una empresa y hoy en día les va muy bien a los dos. Después de 30 años apareció el papá, viejo, enfermo, llevado del berraco. Y los demandó por alimentos a los dos y los condenaron a pagarle alimentos al papá. Eso es justo, eso se puede. Y le digo yo, sí, sí se puede. ¿Por qué razón? Porque la obligación alimentaria nace de la ley. Y en el artículo 411 dice que usted le tiene que dar alimentos al papá. No dice que usted le tiene que dar alimentos al papá que le dio alimentos a usted. No, no. Dice, usted le da alimentos al papá y punto. No le preguntan si fue buen papá, si le dio alimentos a usted, si lo crió, si lo quiso. Nada, dicen que hay que darle alimentos y punto. Entonces es una obligación legal. ¿Listo? Entonces, ¿qué les toca hacer? Pagar los alimentos. Nada más. ¿Pero qué pasa si muere uno de los pelados? Sin dejar hijos. Y llega ese papá y se va a presentar a la sucesión. ¿Reclama? No. Puede ser declarado indigno. ¿Por qué razón? Volvamos a esta causal. Mira lo que dice la causal. El que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata. Y entonces mire que acá más abajo dice, entiendas en este artículo para abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza. ¿Sí? Y mire que aquí, al que está obligado por ley suministrarle alimentos. Y recordemos que ese señor los abandonó y no los crió, ni les dio alimentos, ni nada. Entonces, esos pelados estaban obligados a darle alimentos. Pero al momento de la muerte, ellos podrían dar al, pues ellos no, porque ya está muerto el pelado, pero digamos el otro, el hermano, podría demandar al papá para que no reclame. Que no es digno y que no puede heredar. Porque como él los abandonó, estando chiquitos, y estamos hablando de algo que pudo haber pasado hace 30, 40 años. Pero mire que la ley no me pone un margen temporal. Entonces, ¿por ley estarías obligado a pagarle alimentos? Sí, pero no está obligado a darle herencia. Por la figura de la indignidad. Incluso el mismo, antes de morir, lo puede declarar indigno. El mismo causante. Bien interesante el asunto, ¿sí o no? O sea, son dos figuras, la herencia y los alimentos, muy diferentes, que tienen unas regulaciones muy jodidas. La cosa es que los alimentos no tienen un desarrollo tan enorme, tan antiguo y tan profundo como las sucesiones. Los alimentos es un derecho más bien nuevo, porque eso era prácticamente una obligación moral que tenían las personas. Pero con el paso del tiempo, se vio la necesidad de regular el derecho al alimento. Entonces, es más nuevo. Entonces, mire que no hay causales de indignidad de alimentos. Eso no existe. Las debería haber, porque no todo mundo se merece. Ese señor que no les dio nada. Entonces, después entra a reclamar. ¿Sí? El principio ese de quien no cumpla deberes, que no reclame obligaciones, ¿en qué quedó entonces ahí en ese caso? En nada. Pero a la hora de la herencia, se dice, ¡Momentico, papá! Que es que usted se portó muy mal con el pelado. Y como se portó muy mal, vea lo que va a recibir, vea. ¿Sí? Y entonces, ahí es cuando uno dice, sí, es que tiene un desarrollo más amplio, es que es más antiguo, es que es una situación diferente. Entonces, bien interesante esa causal, sobre todo hablando de esos casos, como el que les pongo de ejemplo, que es un caso de la vida real. Eso pasó. Pues esos pelados los demandaron y están pagando alimentos. ¿Listo? Séptimo, el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo sujeto pasivo de la conducta, etc. Lo mismo, necesitamos sentencia penal ejecutoriada. Y octavo, quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones para hacerlo, si este en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. Básicamente, es una repetición de la sexta. ¿Listo? Entonces, la indignidad sucesoral es un proceso en el cual usted le solicita al juez de familia que declare indigna de suceder a la persona que esté inmersa en una de estas causales. Y obviamente, dame la prueba y te daré el derecho. O sea, eso es probando. Probando la causal. Es difícil, pero se han visto casos y muchos. O sea, esta sí es una figura que se utiliza y mucho. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos pendiente, se puede demandar. ¿Quién puede demandar? ¿Quién es el que está legitimado en la causa? Cualquiera que tenga un interés legítimo. El mismo causante antes de morir o los otros herederos. ¿Sí? O sea, que bienestar familiar podría demandar a ese señor suponiendo que él es el único familiar vivo. Claro. Bienestar familiar tiene derecho de herencia. Entonces, si ese señor no recibe y él es el único familiar que estaba vivo y es declarado indigno ¿a quién le toca la herencia? Bienestar. Entonces, sí, ellos podrían impulsar el proceso. No pasa, pues, porque hay que conocer mucho de las circunstancias y todo. Pero no faltará el momento en el que sí. Sí, no faltará. La otra figura que les dije es la figura del desheredamiento. El desheredamiento se da por testamento. Es decir, en el testamento el causante decide desheredar a una de las personas que están llamadas a heredarlo. Pero para que el desheredamiento sea válido tiene que darse por alguna de las causales que nos dice el artículo 1266 del Código Civil. ¿Cuáles son esas causales? Miremoslas acá. Primero, por haberse cometido injuria grave en contra del testador en su persona, honor o bienes. O en la persona, honor o bienes de su cónyuge. O de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Y aquí empezamos con los problemas otra vez de la redacción. ¿Qué es la injuria? La injuria contenida en el Código Penal se refiere a los insultos. Eso es a lo que se refiere la injuria. La calumnia es decir que una persona ha cometido un delito. Por ejemplo, si yo digo María Isabel, usted es una asesina. Eso es una calumnia. ¿Ya? Porque le estoy indigando un delito que ella cometió un delito sin tener pruebas. Entonces, ahí estoy calumniando. ¿Sí? Pero cuando yo digo Wilder, es que vos sos un higuetantas. Entonces, ahí te estoy es injuriando. ¿Listo? Ese es el significado de injuria que nos trae el Código Penal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay problema. El problema es cuando nosotros llegamos y leemos este artículo 1266 y nos dice el que ha cometido injuria grave, o sea, que hay injurias menos graves. O sea, que si yo le digo bobo, es como una injuria menos grave. Pero si le digo higuetantas, entonces ahí sí es una injuria o cómo es hacerle la vuelta con la injuria. ¿Sí? Listo. Pero ahí no se acaba el problema. El problema es este. Injuria grave contra el testador en su persona. honor o bienes. ¿Cómo le injurio yo los bienes a Wilder? O sea, que lo que estaba pensando Andrés Bello era que le pusiéramos a esa causal lo mismo que dice la causal de la indignidad. el que ha cometido crimen o el que ha cometido atentado grave contra la vida, honor o bienes. Entonces, nosotros tenemos que entender esto no en el sentido del código penal, sino en el sentido de causar un agravio, un daño de atentar contra el honor los bienes la persona o el honor los bienes o la persona del cónyuge supércite o de cualquiera de los ascendientes o los descendientes. El problema es, como este código es tan viejito, ¿sí? Como este código es tan viejito, nos genera estos problemas de traducción. ¿Sí? Entonces, hay una de las cosas que uno cuando analiza este artículo se queda como ¡ah, fue madre! Pero bueno. Segunda, por no haberle socorrido en el estado de demencia o de destitución pudiendo, básicamente lo mismo de los alimentos. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Y cuarta, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio estando obligado a obtenerlo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? En familia, cuando uno ve el matrimonio, si lo están viendo, se acuerdan de mí, y si no lo han visto todavía, lo van a ver. Cuando usted ve el matrimonio en derecho de familia, le dicen quiénes son los que pueden contraer matrimonio. Y le dice que pueden contraer matrimonio en las personas mayores de 14 años, si no estoy mal, 14. Creo que es lo que dice el código. Sí, 14 años. Sí, pero 14. Pero dice que los menores de edad deberán pedir permiso a sus padres. ¿Sí? Tienen que casarse con la autorización de los padres. sin embargo, cuando usted analiza la regulación del matrimonio, se da cuenta que eso no tiene sanción. Es decir, ¿qué ocurre si el menor de edad se casa, la persona de 15, 16, 17 años se casa sin el consentimiento de los padres? El código civil no trae ninguna sanción para eso. No genera nulidad absoluta, no genera nulidad relativa, no vicia al consentimiento, nada. No genera ningún efecto. Y entonces, ustedes saben que las normas imperativas que no tienen sanción se vuelven dispositivas. ¿Sí? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si la ley dice, no se puede matar y si usted mata a alguien, ¿qué? Ah, no, 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 pero no se puede. ¿Pero y si lo mató qué? No, no, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se vuelve dispositivo el asunto. Pero resulta que en sucesiones está la sanción. O sea, que a usted sí lo dejan casar, sí. O sea, que ese matrimonio es válido, sí. Pero lo pueden desheredar en la sucesión. O sea, que el papá podría llegar y decir, María Camila, como usted se casó sin mi consentimiento con ese muchacho que yo le dije que no le convenía, pues, entonces se quedó sin herencia mía. Esa es la sanción de haberse casado siendo menor de edad, que eso prácticamente no se ve nunca, sin el consentimiento de los padres. Bien interesante ese tema, ¿sí? Si lo ven en familia, eso es una buena discusión para tener en clase si el profesor no la propone. ¿Cuál es la sanción si la persona se casa sin ese consentimiento de los padres? Para eso hay muchas teorías, pero si usted se fija, el código no habla de que no haya, de que haya algún efecto por no tener el consentimiento de los padres. El único efecto es eso, que es una causal de desheredamiento. Profesor, dígame. Me tocó ver cuando leyeron un testamento. ¿Se le fue la señal? En un testamento en que el señor dejó de herencia a una finca grandísima en el eje cafetero y tenía 11 hijos pero desheredó dos. Una por haberse casado con un... Él era conservador y la hija se casó con un señor liberal. Y la otra hija que desheredó fue porque tuvo un hijo sin casarse. En ese caso, pues eso no lo contempla el código. Es un desheredamiento que no tiene... No, de hecho, se entiende como no escrito. Entonces, ¿qué? Usted impugna el testamento en esas dos... en esas dos disposiciones. ¿Sí? Pero lo más probable es que el señor haya repartido toda la herencia partiendo de la base que esos dos no van a recibir. Entonces, ahí lo más seguro es que toques tumbar todo el testamento. Porque como él repartió todos los bienes suponiendo que esos dos no reciben es lo más seguro de lo que ocurra. ¿Sí? Entonces, yo dejo sin efectos esas dos... esas dos disposiciones porque no están de acuerdo con las causales de la ley y son taxativas. Son estas y no hay más. O sea, usted tiene que cumplir con estas causales. Si no son ninguna de estas, no se pueden... no se pueden aplicar. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí lo que nos toca es impugnar todo el testamento. ¿Ya? Si la persona solamente repartió lo de libre disposición, es decir, lo de los hijos no lo tocó y dijo, dijo algo como así, tales y tales están desheredados. Le dejo tales bienes imputables a mi libre disposición, a Pedro, Juan, ta, 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 pero la parte de los hijos no la tocó. Entonces, no es necesario eliminar todo el testamento. ¿Por qué? Porque esos hijos, esos dos que dejó por fuera, entran a reclamar en la parte que le corresponde a los hijos. Como él nada más habló de lo que es libre, ¿sí? Entonces, ahí no hay problema porque no les afectó la herencia a los que por ley tienen derecho. Pero lo que te digo, lo más seguro es que el Señor repartió todos los bienes teniendo en cuenta de que ya no iba a repartir entre 10, entre 11, sino entre 9. Ahí es donde está el problema. Ah, bueno, gracias. Y es facilito, o sea, ese proceso, vea, de una, de una, de una le tumban ese testamento porque ahí está claro, o sea, las causales no son correctas. Si fuera que se casó con el liberal siendo menor de edad, ¡ay, sí! ¡ay, sí! Le tocó bailar con la más fea. Y la de los hijos, nada, nada de cucas. Pero, le doy otra. Supongamos que sí la pudiera desheredar por eso, por haber tenido el hijo sin casarse. Vamos a suponer que sí se puede, que ese desheredamiento es válido. ¿Sabe qué? El hijo de ella recibe la herencia que le tocaba a ella. Ese peladito es el que recibe la herencia y ese era el que el abuelo no quería precisamente por haberlo tenido por fuera del matrimonio y ese es el que recibe la herencia de lo que le tocaba a la mamá por la figura de la representación que es la que te he dicho que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Ves? Entonces, mire pues las contradicciones de la vida. Pero, obvio, pues, en ese caso no se puede la... un testamento no se prescribe. O sea, uno siempre puede demandar eso si están, pues, mal las causales. Lo que pasa es que el testamento es el acto más formal que tiene el derecho, más formal que el matrimonio, que los contratos, que todo. Tiene tantisísísimos requisitos que ante la omisión de alguno de ellos se puede impugnar el testamento o algunas de las disposiciones testamentarias. Entonces, usted tiene dos acciones frente a los testamentos. La acción de impugnación del testamento, es decir, para tumbar todo el testamento, o la acción de reforma del testamento para cambiar una disposición. Es decir, no túmbalo todo, sino solamente cambiar una disposición que vulnera las normas. Entonces, en el testamento, a usted le dicen quién lo puede testar, quién no puede testar, quién puede recibir, quién no puede recibir, cómo se hace, quiénes son los testigos, qué calidades tienen que ser, el notario, cómo hay que repartir, a quién hay que darle obligatoriamente, a quién es libre. O sea, tiene una cantidad brutal de solemnidades. Es tan solemne que el 95% de las sucesiones son intestadas porque tiene tantas cosas que los testamentos. O la gente no los hace o los hace mal y los tumban. Como el caso de que nos está poniendo María Isabel. Ese caso de ese testamento, eso no va a tener ninguna aplicación. Al menos esas disposiciones, al menos esas dos disposiciones no tienen ninguna aplicación. ¿Sí? No faltará el que diga que ese hijo o ese liberal sea la injuria grave contra la honra del testador. No faltará la belleza, pero eso no tiene ninguna acogida. No, son nada para afuera. Y lo que le digo, así la tuviera el hijo de esas personas recibía la herencia. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿quién puede recibir herencia? Quien está llamado por la ley quien exista al momento de la muerte, quien demuestra el parentesco y quien no se encuentre en causal de indignidad o que haya sido desheredado por testamento. Esas son las personas que están llamados a heredar. ¿Listo? Entonces, ahí acabamos de ver esas figuras. Le podemos poner ahí abajo como otro que es importante lo de la aceptación y la repudiación de la herencia. ¿Sí? Que recibirá la persona también que va a que acepta la herencia y no recibirá la persona que repudie la herencia. Es decir, que el derecho de herencia es voluntario. Usted decide si lo acepta o lo repudia. ¿Listo? Ya eso es problema suyo, si usted acepta o repudia. No sé si ustedes escucharon la noticia que estuvo hace como 15 días en furor en la farándula con que el rey de España se va de España y entonces se volvió eso todo pues un chisme y entonces ¿a dónde se va a vivir el rey? ¿Sí? Y por ahí salió la noticia que el que es hoy el día el rey o sea el hijo de Juan Carlos que se llama bueno ustedes que saben de los chismes ¿cómo se llama ese muchacho? Felipe, Felipe. Felipe, eso, gracias, Felipe. Felipe repudió la herencia desde ya. Eso no se puede hacer, al menos aquí en Colombia no se puede hacer antes de usted ser heredero lo que yo les había dicho, él no es heredero todavía pero él dice que él repudia la herencia del papá porque como al papá lo están investigando por unas vueltas de corrupción y que tiene una plata y que unas vueltas así entonces él dijo vea ¿sabe qué? que el cucho se vaya y el día que se muera no me va a tocar a mí ni un peso de esa herencia cochina y asquerosa que dejó el papá y no que se muera ese man para que vea ese pelado rey claro que mentiras como ese rey también y esos también están forrados en plata pues cuando usted tiene mucha no rey y no se hará que está rechazando eso como para librarse de responsabilidades claro que sí porque es que lo que se está buscando es proteger la imagen del man o sea el tipo tiene que quedar como ese viejo cochino ¿sí? y como para que él quede bien porque es que porque es que se fue el señor porque los ataques contra él y demás estaban ya como permeando a la monarquía y entonces ya se vuelve es un problema de toda la familia entonces más bien si él se va pues dejan de estarle buscando candela y dejan al hijo quieto es más una de las razones por las cuales él abdicó es eso porque lo estaban jodiendo tanto que dijo vea ¿sabes qué? entonces yo me voy ya no soy rey vea que quede este pelado y ahora le iba ¿sabes qué? y me voy también de España entonces y que todo estaba que la gente estaba diciendo que venía allí para Centroamérica para un resort vea y mentiras que no se fue para los Emiratos a través más o menos es eso y también ustedes recordarán que hace unos meses a principio de año más o menos también pasó lo mismo con el príncipe de Inglaterra no el no el que todo el mundo quiere sino el otro el que es marihuanero bebedor el pelirrojo a ver el hijo de la el hijo de la reina Isabel sí 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 pero el el otro ¿cómo es que se llama? Harry hay uno que es William que ese es el como el buena gente el chévere que se casó con la con la que es actriz de televisión ese 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 man Harry fue el que dijeron cierto Harry 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 ese 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 que es como el plaga de la de la casa o sea todo el problema empezó a los que no sepan de chismes de la farándula pero estamos hablando de la farándula pero la propia bueno estamos hablando de las monarquías ojo pues sí todo el problema empezó porque ese man se casó con esa muchacha ¿cuál es el problema de la muchacha? primero es americana y usted sabe que los ingleses tienen una relación como de amor y odio con los americanos pero ese no es el problema grave el problema grave es que aparte de eso es plebeya pero bueno ese también nos lo mamamos el problema más grave es que la señora era divorciada y entonces ahí sí fue como uy para cargar usted es como negrita como morenita y usted sabe que usted sabe ¿cierto? y entonces el man ya estaba como de capa caída con la viejita con la la Isabel y huevonearon tanto hasta que el man dijo ¿sabe qué? pues nosotros entonces nos vamos y renunciamos a nuestros títulos nobiliarios y a nuestros derechos al trono y a nuestro nada ¿sabe qué? chao y no vamos a ir a vivir a Estados Unidos y ella va a seguir actuando y yo voy a hacer las del puta si ya no las habías hecho las voy a hacer ahora claro que el man ya las había hecho pues también ¿a qué vamos a decir? entonces ¿qué pasó? que él al renunciar a ese título nobiliario y a esas cosas se supone que también rechaza la herencia por ejemplo yo no sabía que a esa gente la corona en este caso la corona inglesa les da plata o sea los mantiene les gira como un sueldo pero estamos hablando de un sueldo ¿cierto? y entonces que ya no van a recibir ni un peso nada que se vayan y se busquen la vida trabajando entonces eso sería como una especie de repudiación o sea esas cosas sí ocurren en ese caso aquí no sería válido eso porque lo que les digo ellos no son herederos todavía solamente en el momento en el que la ley los llame a reclamar la herencia podrían decir que la rechazan que la repudian ¿listo? o sea eso por ahora sería una movida más como social y política y eso al menos acá en Colombia porque no sabemos en el derecho de hallazgo si usted puede repudiar antes de ser heredero eso habría que consultarlo en España estoy seguro que no porque es casi el mismo derecho ¿sí? entonces ahí está pero también usted ve la figura del repudio aquí en Colombia con frecuencia por ejemplo en una familia se muere el papá o la mamá y entonces quedan los hermanos y uno de los hermanos está muy bien o sea tiene muy buena muy buena posición social tiene platica entonces él dice ¿sabe qué? yo repudio la herencia para que a mis hermanos les toque más plata o sea en vez de partir lo que dejaron entre cuatro como yo estoy bien entonces más bien repartas en ustedes esos tres o sea yo no necesito eso en cambio a ustedes les hace más falta y eso sí lo he visto yo eso sí lo he visto los hermanos que llegan y dicen no, no, no ¿sabe qué? yo repudio ¿sí? y entonces eso hace que haya más para los otros eso sí lo he visto entonces es una figura que hay que tener en cuenta que usted para recibir herencia tiene que haber aceptado ¿listo? entonces eso es importante también ponerlo ahí porque ya sabemos qué es la aceptación de la herencia y los tipos de aceptación pura y simple con beneficio de inventario y que con la repudiación usted no recibe pero póngale una anotación ahí que en el caso de repudio es puede recibir los descendientes de la persona si hay transmisión ¿ya? si hay perdón si hay representación pueden recibir los descendientes de quien repudia si hay representación esa figura ya la vamos a ver ojo ¿listo? entonces esa nota y ahora como los he venido carameleando tanto para terminar la clase miremos la figura de la representación existen dos figuras en Colombia que es muy importante tener en cuenta que son la representación y la transmisión son dos figuras que son muy importantes tener en cuenta la representación usted la va a encontrar regulada en el artículo 1041 del código civil artículo 1041 dice sucesión a vintestato o sea sin testamento esto significa sin testamento se sucede a vintestato ya por derecho personal como así el que es heredero tiene el derecho personal yo soy heredero y recibo o también recibo por representación recibo personalmente cuando yo soy el heredero o cuando no soy el heredero puedo recibir por representación ¿qué es esto? mírelo acá la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si esta o aquel no quisiese o no pudiese suceder se puede representar a un padre o una madre que si hubiese podido o querido suceder habría sucedido por derecho de representación esa es la definición que nos da el código ya es compleja entonces vamos a graficarla para poder entender a qué es que nos estamos refiriendo lo primero que vamos a decir es que la representación solo va a operar en el primer orden y en el tercero solo en el primero y en el tercero no más punto número uno ahora miremos cómo funciona esto estamos en una sucesión a ver yo como hago un muñequito más o menos decente plan listo y aquí está print veanlo ahí una belleza listo entonces si este muchacho se muere entonces ay a quién le quedan la herencia entonces aquí tenemos que buscar a los herederos de esa persona entonces vamos a decir que esta persona tuvo tres hijos listo tuvo a Hugo a Paco y a Luis entonces la herencia que dejó este señor que para este caso vamos a decir que la herencia son 100 millones de pesos esos 100 millones de pesos lo tendríamos que repartir entre Hugo Paco y Luis 33 33 33 listo ¿qué ocurre si Hugo no puede recibir? ¿por qué no? ¿por qué murió antes? ¿por qué repudió la herencia? o porque fue desheredado o porque fue desheredado entonces si esta persona no está no recibe la herencia entonces ¿qué pasa con los 100 millones? lo repartimos acá y acá listo entonces serían 50 para Paco 50 para Luis porque Hugo no está listo pero ¿qué ocurre si Hugo no puede recibir pero Hugo tenía un hijo? Ana entonces lo que ocurre es que Ana entra a ocupar el lugar de Hugo ¿quiénes reciben aquí? los hijos Ana no es hija es nieta pero ella recibe como si fuera la hija o sea reemplaza al papá lo representa porque como él no puede recibir entonces a ella se le extiende el derecho de representarlo entonces el dinero en vez de repartirse solamente entre estos dos se sigue repartiendo entre los tres 33 33 33 solo que no lo va a recibir Hugo porque murió antes porque puede ser heredado porque repudió la herencia porque fue declarado indigno entonces ¿quién lo recibe? lo recibe Ana Ana en representación de su padre Hugo ah y ¿qué ocurre en el evento de que Hugo no tenía un hijo sino que tenía dos Ana y María entonces ellas dos entran a representar a su padre entonces no es que la herencia ahora se parte entre cuatro uno dos tres cuatro no la herencia se parte como si Hugo estuviera solo que la parte de Hugo la reciben ¿quién? sus hijos ellas dos tan tan o sea treinta y tres treinta y tres treinta y tres y de esos treinta y tres reciben dieciséis y dieciséis listo ¿y qué pasa? si hubieran sido tres entonces la parte de Hugo se parte en tres si hubieran sido cuatro y así entonces contamos como si Hugo siguiera vivo pero no le entregamos la plata a él la herencia no se la entregamos a él sino que se la entregamos a sus hijos por representación lo mismo ocurre con los hermanos ¿cómo así que con los hermanos? vamos a decir que el muerto la persona que falleció fue Paco si o sea no hay descendientes Paco no tiene descendientes entonces ¿quiénes le suceden? los hermanos y el mismo caso entonces los cien millones que son la herencia de Paco se repartirían entre sus hermanos Luis y Hugo 50-50 ah pero resulta que Hugo no puede porque murió antes pre-muerte indignidad desheredamiento o repudio entonces en ese caso le heredan recibirían la herencia ¿quiénes? los hijos de Hugo entonces volvemos a lo mismo entonces Ana entra a representar a su padre ¿listo? entonces ¿cómo funciona la representación? la representación funciona de modo que cuando una persona no puede recibir la herencia porque murió antes pre-muerte porque hay desheredamiento porque hay indignidad o hay repudio en cualquiera de esos cuatro eventos los descendientes de éste sus hijos pueden recibir en representación de su padre o madre lo entran a reemplazar ¿listo? entonces esa es la figura de la representación por pre-muerte indignidad desheredamiento o repudio listo ojo con esa figura la otra figura se llama transmisión transmisión o sea ya acabamos la representación ¿alguien tiene alguna duda? para si no pasar a la siguiente ¿dudas? listo no profe vamos bien entonces ya está la representación pasemos a la transmisión representación que como les muestro acá está regular en el artículo 1041 del código civil ¿listo? sucesión a 20estato en la cual dice que se puede recibir personalmente cuando yo soy el heredero recibo personalmente cuando yo no soy el heredero sino que lo estoy representando recibo por representación y acá está la definición siguiente figura ah perdón profe que penalti siempre se representan los hijos y los hermanos siempre se representan ¿por qué razón? porque si vos miras el código mira que el código solamente me habla de representación acá déjenme un segundo que está en la transmisión mira que el código dice que se representa al padre o madre ¿sí ves? entonces ¿en qué sucesiones yo puedo representar a mi padre? en las de primer orden y en las de tercer orden no más o sea que la representación solo opera para tercer orden o sea sucesiones entre hermanos y las de primer orden sucesiones entre hijos solo opera en esos casos ¿listo? ahora sí pasemos a la otra transmisión regulada en el artículo 1014 transmisión si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido se puede ejercer este derecho uy perdón se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite ¿qué es este meollo tan bravo? la transmisión ocurre cuando muere el causante y entonces dijimos que uno de los efectos es la delación de la herencia que se llama a heredar a las personas ¿listo? entonces uno de los herederos sin que haya aceptado y muere uno de esos herederos sin haber aceptado la herencia muere o sea muere después del causante por eso habla ahí que puede que ni siquiera se haya dado cuenta que es heredero porque puede ser un instante puede ser que por ejemplo en el accidente un accidente de tránsito murió el causante y a las dos horas se murió el heredero de él o sea él ni siquiera alcanzó a estar consciente de que era heredero entonces ¿qué pasa ahí? se transmite entonces imagínese la persona recibió el derecho de herencia y lo transmite es como si hiciéramos otra sucesión el caso de que yo les decía ahora entonces tenemos otra vez mismo ejemplo Pedro muere entonces sus herederos son Hugo Paco y Luis ¿sí? pero ¿qué pasa si Hugo muere inmediatamente después de Pedro o al año o a los seis meses ¿sí? entonces la parte que le tocaba a Hugo él ya generó el derecho de herencia él ya se volvió heredero lo que pasa es que no le dio tiempo de aceptar o repudiar la herencia entonces ¿qué pasa? los 33 que le tocaban a él haga de cuenta que ya se le hubieran repartido ¿sí? entonces tenemos que hacer otra sucesión esta la sucesión de lo que estaba para Hugo a sus herederos a Ana ¿sí? solo que la ley nos permite que esto se haga más fácil en vez de montar otro proceso de sucesión porque tendríamos que hacer la primera la de Pedro y repartirle a Hugo los 33 y luego una segunda sucesión la de Hugo para que a Ana le toque la plata entonces lo que nos dice es que no, 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 no en la sucesión de Pedro usted de una vez le adjudica a Ana ¿qué es lo que le va a adjudicar a ella? los 33 que le tocaban a Hugo por transmisión es decir que la plata le correspondía a Hugo pero como él no alcanzó a aceptar o repudiar entonces le transmitió el derecho de aceptar o repudiar a Ana básicamente es la misma figura de la transmisión solo que ya se da es por posmuerte la persona murió después ¿ya? pero la transmisión si opera en todos los órdenes si el heredero legatario o sea que la persona ya es heredero ya murió la persona ya usted le fue deferida la herencia o sea ya se hizo la delación ya fue llamado a heredar ¿quién es el legatario? la persona a la que se le dejó algo por testamento o sea que esta figura no solamente es para los herederos sino también para los legatarios cuyos derechos a la sucesión no han prescrito o sea que no han pasado 10 años fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido transmite a sus herederos o sea que esto opera para todas las sucesiones pregunta de examen ¿qué ocurre si la persona ya aceptó la herencia? porque ahí dice que murió sin haber aceptado o repudiado ¿qué ocurre si la persona ya aceptó la herencia? ¿quién me dice? la representación no no me toca hacer dos sucesiones ahora sí porque el man ya aceptó la herencia entonces en esa sucesión le tengo que dar aunque ya esté muero me toca hacer dos sucesiones listo entonces vamos a dejar ahí pero el siguiente tema es muy importante y tiene mucha relación con lo que acabamos de discutir porque ya se dieron ustedes cuenta que es muy importante establecer si la persona murió antes o murió después eso es muy importante y entonces ¿qué ocurre si todas las personas se mueren y uno no sabe quién se murió antes y si se murió después? por ejemplo iban todos en un avión y el avión ahí ocurre una figura que se llama conmoriencia pero la vamos a explicar la próxima clase o sea que la próxima clase cuando yo les pregunte ¿en qué dejamos? usted me va a decir profe íbamos a explicar la conmoriencia ¿listo? entonces nos vemos la próxima clase mismo link ¿sí? si de acaso si acaso de aquí a allá ya estamos con la otra plataforma yo me contacto con ustedes para decirles cómo ingresar la verdad no creo todavía que estemos utilizando la otra plataforma entonces por ahora nos vemos aquí terminamos la clase la grabo y la monto a YouTube ¿listo? doctor profe dígame ¿hay algún grupito de whatsapp de pronto para que me haga el borinagre no sé hay grupo de whatsapp muchachos no sé no me acuerdo yo creo que no no es que somos muy poquitos pero si quiere créelo y nos María Camila que se ve muy juiciosa lo podría creer no pero la verdad es que como somos tan poquitos no creo que sea muy necesario igual vos ya tenés mi número entonces me puedes escribir por whatsapp para cualquier inquietud ¿listo? si algo la otra clase que tengamos más tiempo miramos si lo creamos también puede ser una opción ¿listo? lo bueno es que la nueva plataforma que tienen como que tiene un chat así parecido como a whatsapp entonces no sé pero si algún día la utilizamos ¿listo? entonces ahí estamos mirando entonces la próxima clase nos vemos grabo el video y lo encuentran en YouTube más tardecito en unas dos o tres horas ¿listo? chau gracias gracias chau chau chau